Bueno, a ver, Iman, hija, Iman, mira, ya le contesté una vez a una, a una tal Carmen, desde el artobús, desde el artobús que yo llevaba, ahora no, ahora llevo un trailer, Iman, de mi corazón, y tú te has metido de caquita hasta aquí, Iman de mi alma. Tú, mira, primero es que tú hablas, tú hablas cayéndose de la caca, aquí se te cae caca, ¿eh? Vamos a ver, Iman, que tiene nombre de souvenir para nevera, Iman, ¿eh? Vamos a ver, Iman, tú has puesto de vuelta y media los andaluzes, sobre todo los marbellistas, la gente de Marbella, tú según tú eres diseñadora, según tú tienes 42 años, eres italiana, y tú te vienes a Marbella, te supones que a buscarte las papas, pero claro, te ha salido la cosa rana y has tallado tú poniendo en la tele, poniéndolo verde, vámonos, pues trata de guarro, ¿eh? De guarro, ¿qué te guarro yo? Estoy toda la semana en un trailer y me dulce una vez o dos al día porque tengo aquí la empresa que yo recaigo, hago mis viajitos y recaigo todos los días en Juan Román, es la empresa, y tengo ahí una dulce súper limpia en la cual yo me lavo, me escamondo bien, el ojo moreno, ¿no? El dono, todo, yo me lavo muy bien, o sea que yo de apestar, mi hijita, ¿eh? Y mal, y ahora tú nos pones verde, bueno, primero dice que Marbella es el sitio más internacional de España, yo no le quito mérito a Marbella porque sí es verdad que es muy internacional, pero por ejemplo, mi ciudad mismo, eres de la frontera, corazón, tú no sabes cuál es el vino, el Jerez, si lo bebía hasta el Asani en Falcón Cres, que decía, por mujeres, ¿eh? Por Jerez, es internacionalmente conocido por el vino, por el flamenco, por los caballos, por el circuito de velocidad, pero al igual que Jerez, Cádiz es súper conocido internacionalmente por su carnaval, y a Granada por su Alhambra, y Córdoba por su mezquita, y muchísimas ciudades de España son internacionales, ¿eh, corazón? Eso más, para que tú sepa un poquito de cultura, un poquito de nosotros, dice que no sabemos lo que significa de usarse o ponerse una prenda de este siglo, como que no, y más, si nosotros ya tenemos primas en todas las grandes superficies, tenemos los primas, que me ha comprado una camisa con muchos limones por 13 euros, preciosa, y madre mía, me va a poner tú a nosotros. Ahora ella dice, para quedar bien en el Field Day, con el presentador, dice ella que ella ha estado en Madrid cuando ha ido al Field Day, y en Madrid cruza un hombre, y suelta un, y deja una sía, que es una sía, supongo yo que será un rastro, una tela de, de perfume, en Marbella no conocen eso, está hablando, y más de mi arma, está hablando, Marbella lo que cuando va para allá y para acá, igual que nosotros, yo mejor me voy a la parte de Málaga desde Jerez, y me paro en Gibraltar, y me compro los perfumes a 8 euros de imitación que huelen la más de bien, la de un lingote, de Dolce Gavanna, y está muy bien conseguido, como que no conocemos los perfumes, claro que los conocemos, lo que pasa es que el cortico no está muy caro, ¿se entera? Y lo compramos de imitaciones, imitaciones, ¿eh? A ver, si ve, ahora dice, espérate, ¿qué dice? Si no conduce un Ferrari, es por ella, por la cita para ella, le dice al presentador y a su cita, si no conduce un Ferrari, no te atrevas a pedir una prueba. ¿Ustedes habéis visto a Imán? Pues Imán también paga y rema en la barca, también, también. Imán tiene la cara como si se hubiera comido una bolsa de castaña, igual la tiene lollera de burto. A ella le ponen el boto con un dardo, le van poniendo el boto, donde caiga, ahí le saca el boto y tiene toda la cara ella, que para él que le ha atacado un es hambre de avea. ¡Hombre, por Dios, Imán de mi alma! Que tiene 165 pares de zapatos, porque estarán intoxicados, por eso los tiene todos en el ropero, Imán de mi alma, ¿eh? ¿Tú crees que tú puedes ir a una cita así? Que somos guar, que no sabemos lo que es el perfume. ¡Como es Imán, Imán de mi alma, ¿eh? Mira, es que ella también dice que cuando en una cita la ve, dice, ah, se quedan, dice, ah, mira, Imán, yo te he visto por la tele, y si te veo en persona, yo no iba a decir, ah, iba a decir, ah, me iba a venir la arquea, ¿te entera, Imán? ¡Cabando, Imán de mi alma, buscadla por internet! Pone, pone Imán, italiana en Firdeis, y os va a salir, y os va a salir. Si no daba crédito el presentador, el soberano daba crédito a lo que estaba diciendo esa mujer, y la pared, y el musazo que le pusieron, diría, ¿de qué va? Con 42 años, que eso no significa nada. Hay mujeres con 60 más guapas que tú, italianis, que no nos lavamos, que no nos lavamos en Andalucía, en Andalucía hay agua por todos lados, so, so, playa, lago, laguna, y tenemos bañeras, y plaquitas edusas. Vamos, esto es como si yo me voy, Imán, a Venecia viví, y a los dos años digo yo, ¿eh?, y a los dos años digo yo en Venecia, que hay que ver con la de agua que hay en Venecia y los guarro que son los venecianos. No. Yo también decía a ti lo que te ha pasado, Imán. Tú has venido a Marbella a buscar el ricasón de turno, ¿me entiendes?, para llevártelo tú al huerto, y sacarle los billetes, ¿me entiendes?, porque tú eres diseñadora, y el traje que tú llevabas el otro día, ¿eh?, es del extradivario, ¿me entiendes?, pues déjate de rollo, Imán, tú, si has estado con guarro en Andalucía, porque los hay guarro, claro, con los hay pescitos aquí en Cataluña, en Valencia, en Galicia, en Madrid, en todos lados, en España, está lleno de pescitos y de gente limpia. Y tú, sabrás, Dios, donde tú has estado, metía, que nada más que te has acostado con guarro, y con gente que a lo mejor en los calzoncillos tienen filetitos de anzoa, ¿me entiendes o no?, que se le caen los hilos de canela en los calzones, y con esa gente te habrás acostado tú, por eso dirás tú que son guarro, ¿dónde habrás estado tú para acostarte con gente así, Imán?, ¿eh?, no voy a profundizar, y entonces tú te has acostado con los guarro, pero tú en verdad querías el ricaccón, el viejete el ricaccón de Marbella, y te has comido uno pirulli, ¿eh?, es por el año, ¿eh?, y tú tan cangrena por eso, porque no te ha salido el ricaccón. ¡Ea!, pues coge las maletas y vete para Italia y mande mi arma, antes de que te deseen de Marbella, socio. ¡Ea!, vete ya, con esa cara que tienes, eres un soco. ¡Gracias! ¡Gracias!